Lo que sí quiero aclarar es que hay gente muy culta, obviamente, que ha leído muchos libros y que puede saber muchas cosas, pero moralmente... Ah, no. Es... Deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Ya saben a quién me refiero. Ah, no, eso lo sabe todo el mundo. Personas, la verdad, que no sé si merecen, este... No, no merecen. Llamarse personas. ¿Qué personas? Bueno, vamos.